Voy a ser un chico inteligente Y pues este tío que veis ahí Es un Otra que está jugando Al Pokémon GO Otro jugador, me estoy encontrando ya varios Que están ahí jugando ¿Ese será un jugador de Pokémon GO? Pues seguramente, todos Es posible que sean jugadores De Pokémon GO Toda persona que mira el móvil Puede ser un jugador de Pokémon GO Esto es una locura Bueno, este es el gimnasio Que hay en Plaza de España Y bueno, aquí hay un tío que tiene 896 Pero aquí la peña tiene Bichos poderosos O sea, es tremendo Como para aliarse ya A guerrear con este personal Ni se me ocurre Y todo el personal que veis aquí Los chavales Ese grupo de chavales que está ahí Esos cuatro, los que están en el banco No sé si la señora mayor Pero todos están aquí de cacería Aprovechando que hay todo tipo de bichos Por aquí En esta parada especial Así que esto es una cosa increíble La cantidad de peña Por cierto, para incubar un huevo Tengo que caminar 10 kilómetros O sea, flipa Bueno, pues Con incluso este sol de justicia Sigue habiendo bichos En esta fuente Hay un gimnasio o algo así Y bueno Esto es un punto de concentración De fricazos Bueno, aquí hay de todo Aquí hay de todo, chicos Vamos a cazar Vamos a subir Estoy en el nivel 5 Vamos a ver si Después de esta caminata Soy capaz de subir de nivel Pero voy a buscar una sombra Si no voy a morir No voy a buscar una sombra Bien, como se puede hacer todo esto, así que levántate y piensa, sí señor bueno, aquí lo único malo es que con el calor que hace, esto es peligrosico es bastante peligrosico ¿se pueden robar? no lo sé con Podemita Go, pues sería una opción interesante, el problema es que habría que coleccionar Podemitas no sé yo, eh levántate y juega bueno, si en lugar de volver de la Euskal hubieras vuelto conmigo pues, podrías cazar unos cuantos bichejos, de esos en este gimnasio hay un tío que tiene uno de 360 voy a liarme, voy a liarme a leches bueno, recuérdamelo al final bueno, amigos de vida sonrata, aquí estáis viendo comida sana mientras voy cargando esto estoy haciendo un periscope aquí con los amigos y mientras tanto, ¿qué? pues mi idea es habituallarme estoy grabándolo en la GoPro la idea es habituallarme y salir media horita, una hora más o menos a ver qué se puede hacer saldré con la batería saludos en relay y a ver qué qué novedades hay desde luego lo que he visto y lo bueno, no lo he grabado en Plaza de España hay muchísima gente muchísima gente jugando sobre todo niños chao niños y gente más mayor gente de mi edad, ¿no? bueno, gente de mi edad puede que haya visto a alguien y y cerca de mi casa pues igual mucho chavalerío y mucha gente y mucha actividad el centro de la ciudad que tiene más monumentos es una zona con bastante actividad poke mística así que voy a seguir comiendo de manera saludable y en tan grata compañía chicos decídola para Vidas en Rey pues sí, amigos vamos a seguir y calor por cierto, calor un calor asfixiante alguien decía de broma que ya mira, aquí están bueno, seguimos con la segunda parte amigos de Vidas en Rey ya preparados para salir para salir de mini cacería esto es un entretenimiento amigos tampoco creáis que me lo tomo en serio aquí tenemos mi bolsita bandolera con este es el el móvil BQ Aquaris X5 que lo tengo lo voy a usar en modo Tethering para compartir el internet y así gastar menos batería bueno, este es el dispositivo con el que juego que es el el iPhone el iPhone 6S Plus y esto que veis aquí esta es una batería que no es muy potente es de 6000 mAh y aquí tenemos el cablecito que es este que estoy usando ahora para cargar con el que veis con esto estos son los auriculares bluetooth los TaoTronic que son los que estoy usando estoy bastante contento con ellos y esto a ver dónde tengo lo demás a ver tengo más cosas por aquí ¿dónde las he puesto? aquí esto esto si tengo que sobornar a alguien para que se deje vencer y me deje ganar un combate pues con esto ya tenemos el equipo el equipo ganador así que bueno vamos a salir de cacería amigos esto es Vidas en Red y vamos a pasar un rato un poco de videogaming videogaming al estilo Abelillo86 solo que él no ejerce bueno pues esto que veis es que he soltado un paquetillo de incienso veis esa nube y eso atrae a los bichejos así que y aquí sale un indicador de 30 minutos que es lo que tengo así que vamos a estar por esta zona bueno yo pensaba que mira cada vez que me pongo a grabar me sale un bicho yo pensaba que el incienso era para una zona pero no resulta que el incienso me rodea bueno vamos a cargarnos al bichejo este con una mano vale pues entonces vale este se resisten este se resiste siempre venga bueno pues lo que quiero decir es que el incienso me sigue con lo cual voy a aprovechar para para dar un paseíto a hacer kilómetros que me viene bien ya está atrapado el bichejo este me viene bien a hacer kilómetros para el huevo que tengo fecundado que necesito caminar 10 kilómetros nos vamos a quedar como silfi de chavales y mientras hago kilómetros pues seguro que gracias al incienso supongo que me iré encontrando a bichos fantásticos pero de momento me estoy encontrando bastante morralla no sé si lo estoy usando bien el asunto del incienso 24 minutos me quedan de uso de incienso bueno vamos a ver que hay por aquí que hay por aquí 30 minutos en el trasero live conadéns roa lo 6 4 5 2 6 Gracias por ver el video